CARROTE CANARIO 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 CARROTE 얘기를 la historia indígena, pues se fue desarrollando un juego dentro de lo que se entiende por juego en ese contexto, que es como egrimir y jugar algo, jugar con el palo, hacer unas técnicas, parar y golpear, pues se fueron creando una serie de técnicas para defensa personal, o sea, ya se fueron puntas, ya fueran reboleadas, escachados, los palos escachados, los quites de palos, para desarmar al contrario, y mientras fuera lo más rápido posible para quitarse el adversario encima, porque muchas veces corrías tu vida en peligro, y como nos han explicado los profesores, y tenemos el testimonio de los factores también, pues no siempre era el palo contra el palo, sino muchas veces te venían con macanas, con cuchillos, con la mano vacía, con lo que fuera, entonces tú lo que tenías era el palo para defenderse, y con eso se defendía. Pues yo creo que es instructivo, porque aparte de que vienen muchas personas de otras islas, de la misma isla con otras modelos de palos, ves las similitudes, las diferencias, te enriqueces de eso, y puedes también integrar tu juego de palos de una isla concreta en otra, y así se va retroalimentando este arte marcial canario, como usted llamarlo así, pero sin salirnos del tiesto, ¿no? Es un arte de defensa, una de clima con palos, y que sirve para la pelea, para la guerra, se ha utilizado también muchas veces en la historia, como las milicias canarias, y luego la historia indígena, que también se tiene referencia, que los indígenas se peleaban con palos y se defendían con palos, porque era el material que había, entonces yo creo que esa falta de materiales metálicos y demás, pues hizo que el arma, que es un arma de madera, pues creciera en técnico, porque si con una espada a lo mejor no te hace falta tanta técnica en determinados momentos. Con un palo te hace falta mucha más, porque te tienes que defender de diferentes armas, y solo tienes un palo, entonces crecen técnicas, movimientos, e intentan darle la mayor efectividad posible. Yo creo que son muy particulares y bonitos, y creo también que muchos estaban en otras islas también, pero en La Palma se desarrollaron de una manera, y también por lo que se ha conocido que también tienen influencia de América, de ir y volver, de enriquecerse, porque seguramente ahí tenían que cambiar su técnica por otros tipos de encuentros, como fueron los mecheteros ahí en Cuba y demás, entonces seguramente el palo canario fue, volvió, se enriqueció, pero sigue siendo palo canario, y el palo palmero es muy particular y me encanta, aunque claro, tiene las similitudes básicas con los otros estilos de palos de la isla. Bueno, el palo de Epifanio, de Don Epifanio, para mí yo creo que son las mismas técnicas que se encuentran en la lata o en el garrote de Gran Canario, con sus variaciones, igual que las tiene la lata, igual que las tiene el garrote, depende del pastor que la enseñara, porque cada pastor tenía su idea, nos decía Miguelito Calderín. Entonces yo creo que eran las mismas técnicas, que eso corrobora que había también palo largo aquí, o técnicas de palo largo, y que se usaban en la isla de La Palma, y eso ya no es solo algo insular de Gran Canaria, garrote de Gran Canaria, no, es el garrote canario en su conjunto, en las islas que se ha recuperado técnicas, retretas o lo que se haya recuperado, igual que el palo medio, que puede ser la vara, porque el juego de palo de Tomás Hernández, lo que yo he podido comprobar estos días y las otras peces que están por aquí, es que tiene la misma base que otro tipo de palo de Tenerife, por ejemplo, pero con sus particularidades, igual que el palo conejero o el rey. Y el palo de Carlos Molina es totalmente un descubrimiento impresionante, como una persona de la edad de Carlos, que todavía pueda aportarnos un juego rico y completo, hasta donde él pueda enseñarnos. Yo creo que eso da la posibilidad de que muchas más personas en el resto del archipiélago conozcan más técnicas o historias o cosas que puedan enriquecer el juego del palo en las otras islas y en la misma isla. Yo creo que se debe conservar el juego del palo de La Palma, primeramente porque no hay más en el mundo que sea igual que los que encontramos aquí, igual que no hay otro en el mundo que sea igual que el garrote o el palo de la escuela de Dennis o los morales, o sea, que tienen un origen común y yo creo que cada juego de palo de las islas tiene que ser recuperado y si la gente juega mejor. Y nosotros estamos aquí para eso, porque aunque yo venga de la escuela de garrote en Canarias, también aprendí con otras escuelas de Tenerife, de los morales en este caso, también he aprendido técnicas de los Acosta, de Dennis, y ahora cuando vengo aquí con ustedes aprendo el palo corto y aprendo también técnicas del estilo de Vidal o Tomás en Canarias. Así que yo creo que eso hay que recuperarlo y luego que se sepa de dónde viene, la tradición se mantenga y luego que evolucione como está que evolucionar el palo en toda Canarias y en cada isla en concreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!